En su informe, Atenea Gómez Ricalde, presidenta municipal de Isla Mujeres, recalcó una y otra vez la forma en la que encontró el ayuntamiento, arcas vacías, parques abandonados y un aparato burocrático durmiendo prácticamente. El municipio en completo abandono, sumido en basura, cerraron su famosa granja de tortugas. Esto recalcó en su informe de gobierno. Veamos. Lo hicimos a pesar de recibir una administración quebrada financieramente, devastada edilicia y moralmente, y con un presupuesto que solo tenía números en rojo y muchas deudas por pagar. Lo hicimos a pesar de encontrar un aparato burocrático obsoleto. Oxidado, anquilosado, que tuvimos que aceitar y poner a funcionar desde el primer día para que respondiera a las necesidades de la gente. Hay quienes piensan que esto ya se olvidó y sin vergüenza alguna todavía señalan e intentan engañar. Pero la gran mayoría recordamos cómo hace un año el municipio estaba sumido en la basura sin recoger, con los parques cerrados y los espacios públicos en pésimo estado, con las calles a oscuras, con los servicios públicos deficientes, con la actividad turística sin rumbo y en la anarquía total, sin autoridad que nos diera la cara y con una ciudadanía cansada de tanto saqueo. Devastaron, destruyeron cada espacio de las instalaciones de gobierno, las arcas municipales, nuestros paradores turísticos y nuestras ventanas al mar. Lo que hemos vivido en este año de gobierno nos confirma que fueron incapaces, omisos y corruptos. Cerraron y entregaron nuestra tortugranja. Lo único que no pudieron destruir fue la esperanza y la voluntad de un pueblo que los echó y no los quiere de vuelta.